Bienvenidos a la explicación de la actividad de la lección 1 de matemáticas los continentes en números parte 2. En nuestra actividad anterior hicimos un ejercicio introductorio en torno a las reflexiones de cómo comparar números y aquí seguimos trabajando con ordenar y comparar números de más de seis dígitos de acuerdo a lo revisado en la sesión anterior. Es importante recordar los conjuntos numéricos y su valor de acuerdo a su posición. Un poco de esto se puede apreciar en la siguiente tabla. Tenemos unas letras en la parte superior que nos indican el nombre del conjunto o la abreviación que yo utilice y el valor. La unidad vale 1, decena 10, centena 100, unidad de millar 1000, decena de millar 10.000, centena de millar 100.000. La U, la D y la C se repiten cada tres veces, pero se le agrega otra palabra. Es decir, aquí tenemos una unidad, es decir, 1 pero unidad de millar mil, como si fuera un mil. Lo mismo acá, 1, 1, 10, 10, 100, 100 y así sucesivamente. Aquí tenemos la unidad de millón, un millón, decena de millón, 10 millones y así podríamos continuar de manera infinita. Como actividad les he propuesto que contesten la consigna de la página 10 de su libro referente a esta lección, donde encontramos la siguiente información. Nos solicita que escribamos el nombre de los continentes ordenados de mayor a menor, primero de acuerdo a su superficie y después con su número de habitantes. Tenemos dos tablas, el área se refiere a la superficie, mientras que el número de habitantes es la segunda parte que nos habla la consigna. La información viene más abajo y ustedes tendrían que ordenar. Les sugiero que hagan una tabla similar a la que tenemos aquí o la que utilizamos en la sesión anterior. Si no recuerdan lo que hicimos en la sesión anterior, por aquí les dejo el enlace del video. Y con eso hemos terminado la explicación de la actividad. Es momento de pausar el video para que intenten resolver esto por sus propios medios. Y posteriormente nos vemos en la segunda parte de este video para revisar las respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de las respuestas sugeridas de la actividad de matemáticas referente a la lección 1 y que está en su libro de texto. Vamos a ordenar números de mayor a menor. Para eso necesitamos hacer un comparativo. Primero tenemos una tabla donde vamos a anotar las áreas de mayor a menor y después números de mayor a menor también, pero considerando el número de habitantes de cada continente. Para poder saber qué número es mayor necesitamos compararlos. Vamos a comenzar con el continente de América, el cual tiene 42.500.000 kilómetros cuadrados. Y anotado en la tabla quedaría de la siguiente forma. No hay unidades, tampoco decenas, centenas, tampoco unidad de millar, decena de millar, centena de millar. En centena de millar tenemos 5, unidad de millón tenemos 2 y en decena de millón tenemos 4, es decir 42.500.000. Lo mismo haremos con los demás continentes. Son 7 dígitos, por lo tanto usaré 7 espacios de mi tabla, contando de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quiere decir que Europa solamente tiene hasta unidades de millón. Continuamos en el orden que nos aparecen. Revisen que efectivamente estemos comparando el área o superficie del continente y no lo estemos confundiendo con los habitantes. África tiene en superficie un número representado por 8 dígitos. Entonces voy a tomar mis 8 espacios y voy a poner los datos correspondientes. Lo mismo haré con Asia y Oceanía. Una vez que he puesto todos los números en orden en nuestra tabla, voy a maximizar la pantalla para que lo veamos de manera más clara. Recuerden que para comparar números necesitamos observar el conjunto de mayor valor. En este caso el conjunto de mayor valor son las decenas de millar y tenemos 4 continentes que cumplen el requisito de tener decenas de millar. Tenemos 4, 3, 4 y 1. El valor máximo que encontramos es el 4 conformando un empate. Cuando el valor del conjunto máximo es el mismo, tendremos que irnos al segundo conjunto de mayor valor. En este caso las unidades de millar y comparar el 2 respecto del 4. Aquí ya no son iguales. El 4 es mayor que el 2. Por lo tanto Asia ocupa el primer puesto en extensión territorial, seguido de América que ocupa el segundo puesto. Ya que 4 será mayor que 3 y que 1. Continuando con esa comparación en decenas de millar, ahora veremos quién ocupa el tercer puesto. Ya sea África con tres decenas de millón o Antártida con una decena de millón. El 3 es mayor que 1, por lo que África está en nuestra tercera posición, mientras que la Antártida está en el cuarto lugar. Nos queda comparar Oceanía y Europa. Ninguno tiene decenas de millón, por lo que utilizaremos el conjunto unidad de millón. Tenemos 9 respecto de 8. El número 9 es mayor, por lo que Europa ocupa la quinta posición y Oceanía el sexto lugar. Haremos el mismo proceso con la cantidad de habitantes. Vamos a recolectar los datos de habitantes, que es el segundo dato que aparece por continente y notamos que ya no hay solamente 8 dígitos, sino puede llegar a tener 9 dígitos. 9 dígitos, 9 dígitos, 8 dígitos, increíblemente 10 dígitos. De antemano sabemos cuál es el mayor, el que tiene más dígitos, pero aún así lo pondremos en nuestra tabla. Ya he puesto los datos en mi tabla y agregamos un par de conjuntos. ¿Cuáles son esos conjuntos? Centena de millón y también unidad de miles de millones. Es decir, que leeremos la cantidad 3.331 millones de habitantes. Al tener más cifra que todos los demás continentes, lo ubica en el puesto número 1. Vamos con el comparativo de los demás. Los demás no tienen unidad de miles de millones, pero sí tienen centena de millón. Vamos a comparar 7, 6, 6 y 3. El 7 tiene mayor valor que los demás números, por lo que América se ubica en la segunda posición. Ahora compararemos Europa y África. Ambos tienen 6 centenas de millón, por lo que nos iremos a desempatarlos en el siguiente conjunto. Es decir, en la decena de millón. Tenemos 9 y tenemos 9. Sigue siendo igual el valor, por lo que nos iremos al siguiente conjunto en orden decreciente. 5 y 4. Aquí las unidades de millón son mayores y eso hace que ubiquemos a Europa en el tercer puesto. Mientras que África se localizará en el cuarto puesto. Solamente nos queda Oceanía y Antártida. Antártida no tiene población de acuerdo a los datos que nos proporciona su libro. Entonces Oceanía tendría el quinto lugar y la Antártida tendría el sexto lugar. Solo falta ordenarlos y pasarlos a su libro de texto. Quedando Asia en la primera posición con 44 millones 900 mil. Lo que hacemos normalmente es dividir las cifras de tres en tres para que nuestra lectura sea más sencilla. En la segunda posición tenemos al continente americano con 42 millones 500 mil kilómetros cuadrados. En tercer lugar tenemos a África con 30 millones 310 mil kilómetros cuadrados. Posteriormente la Antártida con 14 millones de kilómetros cuadrados. Ya no es necesario que yo ponga kilómetros cuadrados puesto que todos los datos que pongan aquí deben ser kilómetros cuadrados. De acuerdo con lo que revisamos seguiría Europa con 9 millones 900 mil kilómetros cuadrados. Y por último Oceanía con 8 millones 500 mil kilómetros cuadrados. Así están organizados por superficie. Y básicamente así queda nuestra tabla llenada. Asia puesto que tiene más dígitos que todos. América, Europa, África, Oceanía y la Antártida. Con eso hemos terminado la revisión de las respuestas sugeridas. Espero el vídeo haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden dejar sus comentarios al final del vídeo y suscribirse a mi canal.